En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella. Y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles. Y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho Maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Acerquémonos hoy nuestro corazón al corazón de María. Acerquemos nuestras búsquedas a las búsquedas de la Virgen María. Y aprendamos de ella. En la iconografía se presenta a la Virgen María como la que muestra el camino, cuando en la imagen ella con la mano derecha indica a Jesús. Siempre poniendo su mirada en Él. Hagamos lo mismo. Pongamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra atención en Jesús. En otra imagen, otro canon de íconos, se nos presenta a la Virgen María la que abraza con tanta ternura a Jesús. Es la misericordiosa, la tierna. Abraza a Jesús hoy. Abrázalo. Es tu salvación, tu paz, tu bondad, tu seguridad. El Señor hoy quiere indicarte el camino. Quiere mostrarte a su Santísima Madre como la que recibe el anuncio del ángel, la Inmaculada. Ella tiene que cambiar los planes. Ella tiene que dejar a un lado sus proyectos. De pronto contigo pasa lo mismo. Has construido tu vida sobre tantos fundamentos, proyectos, capacidades humanas, influencias. De repente este plan se cambia. Sigue confiando en Dios. A ejemplo de la Virgen María que recibe un anuncio tan importante. Ella contesta que sí. Sin ver. Sin entender. Solamente confiando. Y ella escucha la palabra tan importante que la pronunciamos también cuando rezamos el Santo Rosario. Llena de gracia. Quejaritomene. Quejaritomene. Es el nombre de María. La Inmaculada. Lo que queremos hacer en nuestro camino espiritual. Para alimentar nuestra fe. Para alimentar nuestra confianza. Para perseverar en el camino. Es llenarnos de la gracia. No solamente recibir este don maravilloso. Sino permitir que él llegue a lo más profundo. Capacitarnos. Con los dones del Señor. ¿De qué nos sirve tener en nuestra casa un piano? Si no sabemos tocarlo. ¿Qué significa tener una casa y no vivir en ella? Tener un carro y no tener el pase. Capacitarnos al recibir la gracia. Es seguir los pasos de la Virgen María. La llena de gracia. La que encuentra el favor de Dios. La que no se queda sumergida. En sus planes y proyectos. Sino acepta con el corazón abierto. La propuesta de Dios. El Señor es mi luz. Y mi salvación. El Señor es mi luz. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Oremos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso y Misericordioso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. 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 Amén.